La Cancillería de Rusia recalca que la muerte de decenas de mercenarios franceses en el ataque contra su punto de despliegue en Kharkov pesa sobre la conciencia de París. Señala al convocado embajador francés que estas políticas, junto con el aumento del suministro de armas a Kiev, contradicen sus declaraciones sobre la importancia de establecer la paz. Por su parte, el ministro de defensa del país galo afirmó que no puede prohibir a los ciudadanos ir al campo de batalla, esto pese a que el mercenarismo allí se considere ilegal. La extensión entre Rusia y Francia por los últimos acontecimientos en Kharkov, en efecto Moscú, atribuye las muertes de los mercenarios extranjeros, particularmente provenientes de Francia, a sus propios gobiernos. La conducción por Occidente, incluida Francia, de una guerra por delegación, provocan una escalada de las hostilidades, causan numerosas víctimas civiles y convierten a Francia en cómplice de los crímenes de guerra del régimen de Kiev. Esto es parte del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y es así que se convocó al embajador de Francia para una cita en la Cancillería. Pasemos a revisar el momento cuando al salir de este encuentro en el Ministerio de Exteriores se le increpa al representante galo. Y revisemos esta otra declaración de la nación eslava, particularmente de su cancillería. Al embajador se le informó que la muerte de sus compatriotas es, ojo, responsabilidad de Francia. ¿Por qué? Porque favorece el funcionamiento del reclutamiento en el país. Pero, ¿qué es un mercenario? Un mercenario es un soldado pagado y si mata civiles, pues comparable a un asesino a sueldo. No forman parte de un ejército, actúan por contrato y provienen de naciones no involucradas en el conflicto, en este caso un mercenario extranjero. Veamos su situación en el campo a partir del inicio de la operación militar especial. Datos del Ministerio de Defensa de Rusia. Es el total de quienes han llegado desde el inicio del conflicto, 13.500. Pero miren ustedes, aquí nos detendemos en estas cifras, porque han sido neutralizados casi 6.000, 5.900 mercenarios extranjeros. Mientras que han abandonado Ucrania, 5.600 es casi la mitad. Ahora, ¿de dónde provienen? De distintos continentes. Y aquí está desagregado también por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. ¿Cuántos? De Europa, 8.500. De las Américas, 2.700. De Asia, 1.700. De África, más de 220. Y por supuesto, este tipo de convocatorias se han extendido como la pólvora en el mundo hispano. Veamos este sitio de captación de personal militar. Los requisitos van desde las edades de 18 a 60 años, pero no requieren experiencia militar previa. Se les ofrece sueldos de entre 600 y 3.300 dólares. Y por la falta de regulación, esto puede prestarse prácticamente para todo. Por eso, ya a estas alturas del partido se hace balance sobre la tragedia que ha significado este edén de combate prometido, cuando en la práctica han trascendido por varias vías denuncias respecto a que no han tenido ni las armas suficientes, ni la protección, ni las garantías suficientes. Se ha denunciado incluso que se enviaba a morir más a los hispanos que a otros de otras nacionalidades. Y esta es la cereza del pastel, cual coyoteros para migración. Hubo también muchas estafas con falsas promesas a propósito de esta contingencia. Lo más importante de todo es que, tras la neutralización de mercenarios extranjeros por parte de la Federación de Rusia, ahora el debate es qué tan involucrados están los países emisores de estos individuos. Los círculos militares saben que París envió a sus mercenarios a Ucrania. Asegura que esta decisión del gobierno, así como la ayuda militar a Kiev, no cuentan con el respaldo popular. Sí que hay mercenarios allí. También existen los llamados soldados fantasmas provenientes de Francia. Tengo información de dos fuentes francesas en círculos militares que aseguran que en el 2022, Francia intentó convencer a sus militares que tienen ciertas especialidades de que dejaran el servicio y se fueran a Ucrania por un año, y así recibirían un gran salario. Entonces, Francia también envió a Ucrania soldados fantasmas que no estaban en el campo de batalla. Eso es absolutamente cierto. Mis fuentes son muy fiables. Sin embargo, esta información es extremadamente confidencial, por lo que sería muy difícil ver una cifra exacta. Por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo con la implicación de la parte francesa, ya sea de forma privada o a través de su mismo ejército. En Francia hay leyes. Lógicamente, estos mercenarios podrían enfrentarse a duras penas y graves multas. El hecho es que en Francia hay leyes que prohíben a los mercenarios. En lo que se refiere al ejército francés, Francia no está oficialmente en guerra con Rusia. Así que, obviamente, condeno de manera enérgica su apoyo a Ucrania, ya sea con armas, mano de obra o tecnología. Además, no es una decisión del pueblo. Es simplemente la decisión del presidente Macron y su equipo. Además, personalmente no veo cómo se beneficie Francia con el apoyo al mando ucraniano en esta guerra. En conclusión, me gustaría decir que esto es indignante. Al menos tres civiles heridos tras un nuevo ataque de Kiev contra la República Popular Rusa de Donetsk, así lo informó el alcalde de la localidad afectada. Se reporta que entre los heridos se encuentra una trabajadora de ambulancias. La hostilidad también dejó graves daños en la infraestructura de la ciudad. Fueron alcanzados un jardín de infantes, un consultorio dental y varios edificios residenciales. Según autoridades, en 10 minutos, las fuerzas ucranianas dispararon 12 proyectiles de racimo de 155 milímetros, lo que corresponde al calibre de la OTAN. Este viernes, los países bálticos firmaron un acuerdo para crear una línea de defensa común. El objetivo es reforzar la frontera oriental de la OTAN. El documento fue firmado por los ministros de defensa de Letonia, Lituania y Estonia, en Riga, la capital letona. Los representantes gubernamentales creen que fortalecerá la capacidad de los estados bálticos para proteger sus fronteras y disuadir cualquier posible agresión militar. Los analistas dicen que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha intensificado recientemente las iniciativas del Kremlin para establecer condiciones que podrían resultar en una futura escalada contra los estados bálticos. El mando central de Estados Unidos responsable de las operaciones militares en el cercano Oriente informa sobre otra serie de ataques contra Yemen. A través de un comunicado indican que han destruido tres misiles antibuque de los rebeldes UTIES que presentaban un riesgo inminente para embarcaciones mercantes y de la armada estadounidense en la zona. Mientras en la capital de Yemen, Sanaa, miles de personas se manifestaron el viernes en una muestra de ira contra Israel y Estados Unidos y de solidaridad con los palestinos en Gaza. Además condenaron la designación del movimiento de los UTIES como terrorista por parte de Estados Unidos. Medios informan que las autoridades de Egipto mantienen conversaciones con los representantes de los rebeldes UTIES e Irán para resolver la crisis en el Mar Rojo tras intensificarse por los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen. Cualquier intento de solución diplomática del conflicto en el Medio Oriente choca con la postura belicista del gobierno de Netanyahu. Agrega que debido a su alianza con Israel-Estados Unidos tiene cada vez más limitado el espacio de acción que se reduce a más enfrentamientos armados. Estados Unidos no sabe hacer otra cosa. No sabe y además seguramente no puede porque le ata la alianza que tiene con el régimen sionista. La solución diplomática es la solución que deben tener todos los conflictos. Cualquier conflicto, en concreto el conflicto de Palestina que se ha extendido a Yemen, a Líbano y a Irán y a Siria debe ser objeto de negociación. Pero esa negociación choca con las posiciones maximalistas, genocidas, podemos decirlo así de claro, detrás de Jimena Israel. Y de algo de Estados Unidos en lugar de ir creciendo está más asentado al contrario y va perdiendo influencia en esta región. Y por eso también cada vez tiene menos opción para la diplomacia y se ve abocado al enfrentamiento armado que, como sabemos todos y todos somos conscientes, los frentes que tiene Estados Unidos, que está implicado en el conflicto oblicuo, cada vez son más y es un problema para Estados Unidos. Los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza dejan al menos cinco víctimas. En la sureña ciudad de Han Yunis en las últimas horas. Mientras, en Cisjordania denuncian la muerte a tiros de un adolescente palestino de 17 años que también contaba con nacionalidad estadounidense. Ante todo eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a la diplomacia internacional a maximizar los esfuerzos para frenar una guerra inhumana. Lo que está en el fondo, lo que debe de preocuparnos a todos es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles. Ya son más de 20 mil muertos. Hay que buscar la paz. No se trata de condenar a nadie, sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel. Eso es lo que México plantea. En ese sentido, el mandatario instó a Naciones Unidas, en particular a su Consejo de Seguridad, a reunirse lo más pronto posible para actuar ya y lograr un cese al fuego. Sobre la solicitud de México y Chile ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen los probables crímenes de guerra, López Obrador señaló que la apoya, pero que eso tarda mucho. En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis. En una sesión del organismo preguntó sobre cuánto es suficiente para que se ponga fin a la carnicería en Gaza. Mientras, desde Estados Unidos, reiteran su oposición a un alto al fuego inmediato en la zona porque creen que ayudaría jamás. Así lo dijo un portavoz de la Casa Blanca, quien además negó que Israel esté cometiendo crímenes de guerra deliberados. En este contexto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado a países de Occidente por su inacción ante la masacre del pueblo de Palestina. Sin ir más lejos, los países occidentales y las organizaciones internacionales de seguridad fracasaron en su última prueba sobre el conflicto en Gaza. Ellos ya no tienen ninguna credibilidad. Se revelaron los rostros fascistas de quienes no dejaban de ser apóstoles de la democracia. Los que emiten boletines de notas a diestra y siniestra sobre los derechos humanos y las libertades se han hecho de la vista gorda con los niños, bebés y mujeres que han sido brutalmente asesinados durante 105 días y no han hecho nada para impedir la masacre. Solo han observado como Netanyahu, el Führer de nuestro tiempo y su equipo cubierto de sangre y odio cometían un genocidio bárbaro contra el pueblo palestino. Mientras Rusia no cesa los intentos de encontrar una solución al conflicto en el Medio Oriente, este viernes una delegación del movimiento palestino Jamás se reunió en Moscú con un viceministro de Exteriores ruso. Abordaron la situación en la Franja de Gaza y la necesidad de una rápida liberación de los rehenes, incluidos ciudadanos rusos. Brasil y China estrechan aún más los lazos en conmemoración de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En ese contexto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva mantuvo una reunión a puerta cerrada con el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático en su visita al país sudamericano. Horas antes, el funcionario chino se reunió con su homólogo brasileño quien ratificó su apoyo inequívoco al principio de una sola China. En el marco de esta reunión que mantuvieron los representantes del Ministerio de Exteriores de ambas naciones, los dos países firmaron un acuerdo sobre visas y turismo. Se espera que la iniciativa facilite los viajes, fomente la promoción empresarial e impulse el turismo entre ambas naciones. Asimismo, acordaron fortalecer la cooperación bilateral para resolver los desafíos globales. Desde el lado chino, resaltaron el peso de ambos países en el ámbito internacional y su compromiso para construir una multipolaridad mundial más equitativa e inclusiva. China ofrece proyectos beneficiosos para los países del mundo, algo que preocupa a Estados Unidos, que suele defender solo sus intereses. Y es el principio racional, sí, y si nosotros queremos tener buenas relaciones con China, que es que se cambia cada vez más en el eje productivo mundial, ese es el camino a seguir, también es, por supuesto, el camino históricamente fundamentado. Sí, entonces, conforme Latinoamérica cada vez más reconoce a Taiwán como siendo una provincia de China, así como Taiwán y China siendo un mismo país, un solo país, se genera más fácil, sí, conseguiremos atraer más inversiones, una mayor participación de China en proyectos mutuamente benéficos, sí, proyectos gana-gana, sí, que son los tipos de proyectos que China promueve en todo el mundo y son el tipo de proyectos que nosotros acá no recibimos, no recibimos propuestas en ese sentido desde Estados Unidos, sí. Entonces, incluso, eso es algo que genera preocupación en Estados Unidos porque en general los chinos ofrecen posibilidades más interesantes de desarrollo. En Estados Unidos empieza el cuarto año del mandato del presidente Joe Biden, mientras tanto, algunos problemas del país siguen sin solución. El jefe de Estado señala que confía en que la próxima semana se alcance un acuerdo sobre el tema migración, una cuestión clave para la nación. El 20 de enero del 2021, Joe Biden iniciaba su mandato como presidente de Estados Unidos firmando 17 decretos presidenciales, una auténtica avalancha de buenas intenciones que tres años después no ha podido sostenerse al completo. En materia de inmigración, su gobierno ha seguido ampliando el muro fronterizo con México. Su propuesta de dotar de un camino a la ciudadanía para los inmigrantes ilegales ha sido ignorada en el Congreso y las deportaciones se duplicaron durante el año fiscal 2023. Especial mención requiere su programa de permisos especiales para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ha supuesto un aumento récord de las llegadas al país, además del traslado de la presión migratoria históricamente relegada a la frontera a ciudades como Nueva York o Chicago que han llegado a declarar el estado de emergencia. Este tema migratorio se ha manejado en forma equivocada. Pienso que esto va a tener un costo político en las elecciones porque el votante independiente o el votante que está en las regiones, en la provincia, finalmente no está a gusto con estas medidas. En materia económica, Biden ha conseguido algunos aciertos como recuperar el mercado laboral tras el desastre desatado por la pandemia, contener la inflación tras registrar niveles históricos al inicio de su mandato o aprobar una macro ley de infraestructuras. Sin embargo, su promesa y medida estrella, el billonario plan Reconstruir Mejor, presentado como el paquete de gasto social más transformador en la historia moderna de Estados Unidos, nunca llegó a ser aprobado. Biden tampoco ha conseguido aumentar los impuestos a los ricos o subir el salario mínimo federal tal y como prometió en campaña. Biden ha hecho lo que Wall Street y la City de Londres querían, que es asegurar un flujo financiero para mantener la burbuja especulativa que existe hoy en día, que llega aproximadamente a 2.000 billones de dólares. Comencemos por escucharnos el uno al otro otra vez. Escuchen al otro, miren al otro, muestren respeto por el otro. La política no tiene por qué ser un incendio furioso, destruyendo todo a su paso. Cada desacuerdo no tiene por qué ser la causa de una guerra total. Aunque parezca increíble, fue parte del discurso de la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos. Tres años después, sus palabras historial dicen todo lo contrario. Putin es un asesino, Xi es un dictador, Trump está decidido a destruir la democracia, nadie se mete con un Biden o el mundo está bajo el riesgo del armagedón. Han sido algunas de sus declaraciones o calificativos más incendiarios. A nivel de conflictos, la administración Biden ha sido fundamental a la hora de desatar o sostener la actual crisis ucraniana y el ataque de Israel a la franja de Gaza. La política exterior ha sido un absoluto desastre. En cuanto a la política interna, la administración Biden reconoció las necesidades y deseos de sus electores al hacer promesas que estaban directamente en línea con lo que el pueblo estadounidense quiere y necesita. Sin embargo, ignoraron todas esas promesas y siguieron una política exterior agresiva y muy costosa. A principios de mes, el presidente de Estados Unidos inició su campaña electoral definiendo las futuras elecciones como una opción existencial por el futuro de la democracia estadounidense. De momento, Biden registra unos índices de popularidad bajos y las encuestas muestran a su principal adversario, Donald Trump, en ventaja. Sea como sea, un año en política estadounidense puede dar para más de una sorpresa. ¡Suscríbete al canal!